Ahora sí vamos a abrir, creo que, como es músico nuestro invitado, enseguida cuando escuchó los primeros acordes dijo ¡Uy, cuánto tiempo hace que no escuchó también esta canción! Así que, bueno, de música estaremos hablando y de música aplicada un poquito al teatro particularmente. Maestro César Hugo Vera, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Es muy bien de estar también acá, colaboro con el elenco también, porque a veces los horarios no coinciden tanto y entonces... Cuando hablamos del elenco, hablamos de una obra que fuimos a ver el fin de semana pasado, que se estrenó el fin de semana pasado y que se podrá seguir viendo en el tinglado, en el teatro que está en la calle Mario Bravo, entre Tucumán y la Avenida Córdoba. 9.48. 9.48 de Mario Bravo, que es, bueno, para mí fue una novedad, porque el título es desconocido, pero se trata de teatro ciego, teatro a oscuras. Debo corregirte. A ver, ¿qué? Teatro ciego es decir Coca-Cola, es una marca. Ah, el teatro ciego es una marca, una marca registrada. Y hay otra, otra más. Yo nunca me acuerdo bien la otra, pero es como si dijeras... ¿Y cómo lo llamaríamos genéricamente entonces? Teatro en plena oscuridad. Teatro de los sentidos, teatro en plena oscuridad. Bien. Teatro de los sentidos, eso está bueno. Porque verdaderamente uno desde que entra se sienta allí y antes de sentarse en la butaca ya tiene que entrar en la oscuridad. Entonces lo conducen guías y uno va agarrándose de los hombros del que está entrando antes que uno y va llegando hasta su ubicación. Lo ubican. Lo ubican, te sientan en el lugar y está totalmente a oscuras. Y toda la obra se desarrolla en ese plano. Con lo cual el impacto sobre los sentidos es muy fuerte, es muy conmovedor, porque además uno, además de la obra, que ya vamos a hablar de la obra en sí, digamos, uno está muy atento, sobre todo al principio, a los primeros efectos especiales que puedan aparecer. De golpe se cayó una estantería y yo me impacté al principio de la obra. Sí, sí. Eso formaba parte del argumento. Forma parte del argumento. Después ya uno está más prevenido y dice, bueno, uno se va habituando. Pero antes de eso, claro, primero hay que acostumbrarse a esa oscuridad. Claro que sí. Que ya resulta una experiencia. Alguna persona que otra no se adapta y tuvo que salir. Me consta que adelante en mí hubo tres o cuatro personas que dijeron de antemano, reconocieron, no, esto yo no voy a poder. Pero fueron tres o cuatro sobre todo el resto que lo disfrutó enormemente, porque fue muy exitoso el estreno. Fue realmente exitoso. Bueno, y esto tiene que ver con una propuesta que en realidad viene, bueno, hoy no está con nosotros Alejandra Zuccoli, pero bueno, no vamos a decir nada especial, pero alguna charla que alguna vez tuvo con el señor Rottenberg, padre, que, digamos, se soñaba con esta idea y con Charlie, el director, que, bueno, con la idea de hacer, de llevar al tinglado una obra de estas características. Y se pudo concretar, lamentablemente Rottenberg no lo pudo ver. Bueno, él tenía gran expectativa en ver el resultado de esta obra, que era como un experimento en la oscuridad, que no es tan habitual, de una obra que se hace en muchas partes del mundo, en el teatro normal, en el teatro habitual. Por eso ponemos, inclusive en el flyer, figuras, por primera vez esta obra en la oscuridad. O sea, Desconocido es una obra que se realiza en un teatro normal, pero es la primera vez que se lleva al teatro. Exactamente, es toda una experiencia acá primigenia, acá en Argentina. Bien, 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 bueno, muy, muy interesante. Bueno, Miguel Rottenberg, de él estamos hablando, ¿no? Porque por ahí, para la gente, el más conocido es Carlos Rottenberg, su hijo, productor de La Señora Mirta Neglán durante tantos años, bueno, en su teatro también, el Politeama, bueno. Pero, bueno, don Manuel era... Don Miguel. Don Miguel, perdón. Don Miguel Rottenberg fue el que soñó todo esto. Y, bueno, nos dejó, lo recordamos hace poco tiempo, nos partió de este mundo, bueno, y la obra se pudo llevar a cabo. Él trabajó con Charlie, se sentaron los dos, agarraron el argumento de la obra teatral estándar común y se pusieron a trabajarla a ver cómo poder adaptarla a la oscuridad. Bien. Es una adaptación libre, digamos, desde la obra madre. Estamos hablando de una obra fuerte, desde el concepto, porque es una obra que, digamos, reúne a través de cartas a dos amigos, uno en los Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, el otro en territorio alemán, en el comienzo del nazismo, digamos, la génesis del nazismo. Es, como decimos en el flyer, es, para empezar, Miguel cuando me habilitó a mí para hacer la música, me explicó de una. Es la historia de una amistad y cómo esa amistad se rompe. ¿Y por qué se rompe? Ahí venimos al tema de la época, que más o menos es 1932, 33, 34, el nacimiento del nazismo. Claro. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que uno está en un lado y en el otro, empieza una transformación ideológica del personaje que está en Alemania y del gran amigo que eran de la infancia, amigos entrañables desde la infancia, se convierten, al final, en enemigos. Por circunstancias que van pasando y para eso hay que ir ahí y ver la obra. Hay que ver la obra. Perdón, como dice Charlie, hay que ver la obra sin verla. Exacto. Sin verla, claro, porque, repetimos, no vemos absolutamente nada. ¿Cómo se distribuye una obra de estas características? Bueno, los secretos no te los voy a decir porque pertenecen al secreto de cómo se trabaja en la oscuridad. Por eso uno entra a oscuras. Pero yo te puedo decir algo. ¿Por qué son limitadas las entradas? Porque mucha parte del teatro la usamos nosotros. Claro. Para otras cosas. Claro. Para utilizar algunos recursos. Exactamente. Como, por ejemplo, los efectos especiales. Exactamente. Porque de eso se trata. Vos estás sentado en la oscuridad. Para empezar, tuviste una adaptación a la oscuridad. Porque no es que entraste, ah, ya está. No, no. De a poquito, de a poquito el ojo se va adaptando. Tarda unos minutos largos. Ponele que a la media hora ya estás ahí. Crees ver, aunque en realidad no ves. Pero crees ver. Los ojos están asentados ahí. Como para... Eso hace que vos empieces a despertar los otros sentidos. El tacto, el oído, el gusto, el olfato. Yo le preguntaba a algunos amigos, le preguntaba, ¿qué actitud corporal tenían durante la obra? Es decir, porque yo pasé de estar por ahí con las manos en la cara, a otros momentos de concentración, a otros momentos de estar como si estuviera mirando el teatro, ¿no? Como un teatro normal. Otros momentos de relax, por ejemplo. Sí, sí, es así. Estamos hablando todo de sensaciones, de sentir. No estamos hablando de ver. Porque viste que nosotros, en nuestras sociedades, es todo muy visual. No sé cuánta es la proporción, pero 70 visual y todo el resto. Exacto. Entonces, ahí vos podés decir, vos recordás, a ver, ¿qué recordás vos de lo que te pasó en la función? ¿Qué efectos recordás, por ejemplo? Bueno, ya dije que el que me impactó de entrada, una estantería que se caía, ese me conmovió. Dije, uy, va a haber muchas veces más. Y hubo cosas, pero yo ya estaba acostumbrado y prevenido. Claro, alguna sensación de lluvia, que también tuvimos sobre la cabeza. Sí, muy interesante. Sí, sí. ¿Y sonidos? Y sonidos, bueno, caballos, gente desfilando, soldados, griterío de agresores. Sí, sí, muy interesante. Bueno, qué sé yo, un montón, un montón. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. Todo eso hubo y más. Y más. Porque a veces el efecto está donde vos estabas, pero no en otro lado. Claro. Y por ahí después está en otro lado y no está con vos. Claro. Va todo variando, todo variando a lo largo del argumento de la obra. Bueno, y además la música, y la música es tu responsabilidad. Sí, el responsable maldito soy yo. Es muy buena la música y muy buenas voces y se escuchan muy lindas canciones y muy bien interpretadas. Sí, 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 de la música yo te puedo explicar un poco de lo que yo soy. Sí, entremos un poco en tu vida también. Bueno, sí, si entramos en mi vida, yo soy compositor, académico, pero tan académico que el último sábado grabamos, hicimos una filmación con uno de los guitarristas de rock de los tipitos, la orquesta, pero la orquesta es una orquesta sinfónica y grabamos con él un videoclip. O sea, es trabajo, es trabajo. Pero bueno, yo soy arreglador también, entonces he arreglado cosas de jazz, cosas de folclor, cosas de tango, cosas de rock, cosas de lo que sea, pero por otro lado tengo la otra veta de composición. Ahí son mis piezas. Y eso es un poco, fragmentos de esas piezas, como yo digo, están volcadas en la obra. No expresamente, sino fragmentos. Porque sirvieron al drama, a la parte dramática de la obra. Por otro lado, no es que junté piecitas y las puse, no. La música es como dice ahí, como se promocionó. Es música original para la obra. Totalmente original. Y yo lo que hice con... Como le expliqué a... ¿Te acordás vos de Silvana Bogano, la literata? Esa que está ahí en Radio Z. Sí, sí, sí. Bueno, este... Radio Z es una radio que funciona allí donde está el tinglado. En el tinglado, adentro del tinglado funciona la radio Z. Nuestro querido doctor Adrián Rosa tiene un programa. Sí, señor, sí, señor. El doctor Rosa que... Los martes a la noche tiene un programa. Sí, sí, hemos ido también al teatro con el doctor Rosa. Sí, sexualizarte que se viene ahora pronto. Sí, sí. En un rato nos va a contar, el 22 de septiembre. Ah, bueno, mirá. Su cuarta edición. Es cuarta edición, exactamente. Yo estuve en la tercera, me invitaron a ir a la tercera. Y vos sabés que yo le explicaba que la música de los personajes principales son tres. En la obra son tres los personajes principales. Y hay realmente una música para cada uno de ellos que trata de identificar, más que de definir, de mostrar, de describir, cómo es cada uno. Por eso yo, por ejemplo, los personajes son Max, Martín y Grisel. Max es un judío que lleva esa tristeza siempre encima por un montonazo de cosas. Por historia. Y yo traté, yo traté de reflejar eso en la música. Lo mismo pasa con Martín, alguien que es más frío, más objetivo y que después va a ser el que se transforme. Claro. Hasta ser realmente, no lo voy a decir para no decir una grosería, malo. Sí, desagradable. Sí, desagradable. Desagradable, aprovechador, de ese estilo. Y una tercera, que es Grisel, que sería alguien que, si bien no aparece, aparece como la gran artista que se juega por su arte. Al punto tal que cuando vos viste que va a, que ya puede desarrollar su arte con nivel, va justo al lugar donde están todos los lobos y se la comen los lobos. Entonces también la música trata de ver cómo era Grisel. ¿Y cómo es esto de hacer música para teatro en general? Digamos, has trabajado en muchas obras. Hice algunas cosas, pero así. Se trabaja con el director, se trabaja con el... Se trabaja con el director en el sentido de que yo compongo, tranquilo, en mi casa, pienso estas cosas que te conté, pero después pasa por el filtro de, si nos sirve o no, al drama. Obviamente, claro. Entonces hay que adaptar. Mirá, esta partecita viene fenómeno, pero esta otra, esta habría, tendrías que... Y entonces yo redaboro. De una de las canciones, te voy a decir, un archivo original de la canción, X, resulta que después tiene 20 archivos más porque este lo deformé, este lo achaté, este lo desarrollé más, este lo acorté, este lo cambié del todo. Entonces una sola canción se transforma como en 20 archivos distintos. Y así con cada uno. ¿Es lo mismo el teatro que el cine o el cine tiene un lenguaje diferente? En cuanto a la música, yo pienso que no debe ser muy distinto. Porque está al servicio de lo que pasa. En el cine pasa la imagen. En la obra de teatro está pasando la acción X que desarrollan X actores de esta manera. Entonces si es un tipo comedia, bueno, va a tener un carácter, un clima muy diferente. Así es, una tragedia. Yo la igualaría al tema a la ópera. En la ópera el compositor trata de hacer eso, va llevando a los personajes con lo que va pasando y de hecho en esta obra está la fiesta. Entonces yo hice toda la música completa para la fiesta. ¿Se entiende? Y a su vez la entrada de la parte musical primera es la ciudad. Ah, entonces yo hice toda una especie de ragtime de esa época en Estados Unidos que tiene ese clima, el clima de la ciudad. Utilizando, digamos, los elementos de la época, pero compusiste algo nuevo. Exacto. No se usa una canción que ya existía. No, 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 no. Charlie cuando me convocó me dijo... Cuando hablamos de Charlie, hablamos de Charlie Gerbaldo. Charlie Gerbaldo es el director general de la obra. Cuando me propuso, me propuso directamente, yo le dije, ah, bueno, ¿qué se necesita? Te junto tal archivo, tal otro. Me dice, no, yo quiero que sea original para que valga la pena. Ah, yo no te había entendido. Entonces me fui a casa y me puse a componer. Claro, claro, claro. Así fue. Así fue la cosa, muy bien. Bueno, hablamos de desconocido, ya que la gente le estamos proponiendo esta experiencia, obviamente tiene que tener certeza de que va a estar cómoda para hacerlo, que lo haga, pero realmente no es algo difícil de adaptarse. Tiene que ser alguna persona que tenga una cuestión de pánico muy especial, digamos. Claro, eso es muy puntual. ¿Qué días se la puede ver? Bueno, mirá, desconocido se da todos los domingos a las ocho y media de la noche, puntual, porque por el tema de la ubicación hay que ser puntual, y después de que se ubicó a todos no entra ni una mosca más. Claro. Porque justamente quebraría la oscuridad. Por supuesto. Entonces te quedás afuera si llegaste tarde. Los domingos ocho y media, y lo que por ahí me interesaría mencionar un poco a todo el elenco, ¿no? Sí, sí, los vamos a nombrar. Los tenés ahí a mano. Sí, sí, yo los tengo acá a mano en el playa. Beto Cuello, sí. Bueno, los tres personajes principales los llevan adelante. Beto Cuello, Franco Gilly y Max Acuña. Después somos todos complementarios, pero estamos todos. Entonces, de repente, con Uriarte, Galú Talero, yo mismo, colaboramos en cosas musicales y otras cosas. También está Dalila Ferreira, que es la directora de los actores. Es la que marcó muchas de las cosas para que hagan ellos lo que hacen. Está también Dalila, que es una invalorable... Perdón, ¿eh? Sí, sí. Es invalorable la ayuda. Como ella no ve, es invalorable la ayuda que da en la oscuridad para guiarnos y hacer todo. Me imagino. Después está Damián Esquivel, que propiamente hizo un montón de cosas con los efectos especiales. Está el hijo de Eduardo Lamoglia, dueño del tinglado, que hizo el diseño gráfico. Y ahí, más o menos, creo que no me olvido de nadie. Bueno, y Carla, que se ocupa de la prensa. Ah, bueno, pero Carla es la responsable de que yo esté acá a estas horas de la noche en lugar de estar descansando. Está muy bien. Se dijo, hay que ir a la radio. No solamente. De Carla hay que decir algo especial, porque te aseguro que la lista para hacer esto que yo hago hoy acá, los muchachos lo han hecho por todos lados, todos los días, todo el día, en 50.000 lados. Sí tenía expectativa, ahora que me acordé de una cosa también. Cuando termina la obra, y alguno se lo estará preguntando, ¿y cuando termina, encienden todas las luces? No. Encienden algunas pequeñas luces. Tiene que ver con la readaptación de la vista de uno o por alguna otra cuestión. No, si vos lo que viviste es vos, si yo no me equivoco, porque siempre hay cosas que... Alguna luz de color difusa, se los ve a todos en escena, pero muy tenue. Bajaron una tenue para que ellos estén ahí, saluden, después bajamos nosotros complementarios y nos agregamos. Entonces, como era un primer estreno, hubo que también uno charla con el público que vino, a lo mejor eso se sigue haciendo o no, pero en este primero, Charlie Gerbaldo explicó todo lo que hemos hablado, de que era la idea de Miguel y que se logró concretar y que él no pudo estar y etcétera, etcétera. Todas esas cosas se dijeron. Por ahí no es habitual en cada una de las funciones que vengan. Pero en principio, con una luz tenue, se saludó, después se puso una luz guía, más o menos, para que la gente viera dónde están los escalones. Y después salimos a saludar y a charlar con la gente afuera. Afuera, pero a no perder un poco la magia de lo que sucede ahí adentro. Está bien y está bueno. Está bueno. Está bueno que ocurra. Sí, sí. Bueno, es una muy linda experiencia. Realmente la queríamos compartir con toda nuestra audiencia porque es una experiencia diferente a la que uno, bueno, no está acostumbrado. Yo al menos es la primera vez que lo hago, porque hay algunos que nos están escuchando que sí lo han experimentado, pero bueno, es algo diferente, algo distinto. Es una nueva manera de disfrutar del teatro, de esto tan lindo que es el teatro, hacerlo de esta manera con otros sentidos que no sea la vista. Y yo te voy a preguntar algo. A ver, pregunta. ¿Escuchaste un gato por ahí? Sí, tenía el gatito acá que me hacía miau por detrás de mi oído izquierdo. ¿Y qué opinás de ese gatito? De mi oído izquierdo. ¿Qué opinás de ese gatito? Bueno, venía a cuento de la casa donde se desarrollaba la cosa. ¿Pero le notaste alguna particularidad al gatito? Que quizás, no sé, no era una, vamos a decir, que el sexo de la persona. No, 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 el gato, lo que vos escuchaste. Sí. Porque Silvana Bogano, en la crítica, hizo una especie de crítica de la obra, y le resultó enternecedor el gatito. ¿Por qué? Yo después lo describí en un mensaje que mandé. Es enternecedor porque le contestaba al personaje Max, pero en tiempo y forma, en tiempo real y forma. Bueno, ¿cómo hacen algunos gatitos en la vida real? Sí, 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 es verdad. Por lo menos yo tengo la experiencia de, bueno, tenemos una gatita en casa, Juana, Juanita, y muchas veces es como que uno habla un diálogo con el gatito. Sí, sí, sí. Y se daba, sí, es verdad. Y te contesta, te contesta. Es como si te entendiera. Estuviera respondiendo la pregunta que le estás haciendo. Exactamente. Así que bueno. Bueno. Bueno, muy lindo, realmente una linda experiencia. La invitación está hecha, el título es Desconocido, es la primera vez que se hace esta obra en la Argentina con este método. No, en el mundo, porque nunca se hizo, claro, nunca se hizo en la oscuridad. Bien. Plena oscuridad, teatro de los sentidos. Teatro de los sentidos para tener una forma diferente de vincularse con lo que está pasando en la escena, ¿no? Y concentrarse de una manera diferente. A mí me pasa muchas veces, cuento mi experiencia, por ahí le sirve a alguien, muchas veces en el teatro cuando empieza una obra, la letra, a mí me cuesta concentrarme en los primeros 10, 15 minutos, hasta tomar, bueno, me pasa a veces con un libro también, con una novela, que hasta que uno entra en la trama y se empapa de lo que está pasando y a veces no me queda claro todo lo que se está diciendo. Es como que lo tendría que repasar. La experiencia que tuve en este caso fue todo lo contrario, o sea, desde el arranque estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando con la letra, con cada una de las frases que estaba escuchando. Y tal vez te ayudó el hecho de haber entrado, de haber estado unos minutos, el último, apenas unos minutos, el primero, mucho más tiempo. Yo fui de los últimos, yo no estuve tanto porque entré casi al final, pero igualmente hubo unos 5 a 10 minutos. Sí, bueno, vos te relajaste ahí, estás en la oscuridad, descansan los ojos, entonces los sentidos empiezan a despertarse y por ahí cuando ya arranca la cosa, ya estás ahí. Seguro. Bueno. Bueno, mi querido maestro César Hugo Vera, ha sido un placer charlar este rato aquí contigo y felicitar a todo el equipo por el trabajo que hacen y recomendar entonces que visiten el tinglado a los domingos a las 20 y 30, que se van a encontrar con esta experiencia de la obra desconocido para todos los sentidos menos la vista. Exactamente. Gracias, maestro. Gracias, Carlos, por la invitación y bueno, está a disposición cuando quieran otra vez hacer algo de esto. Bueno, bárbaro, cómo no, muchísimas gracias por la visita. Nos vemos a la pausa, en un ratito estamos.